A un año escaso de las próximas elecciones en España, el Partido Popular del presidente Mariano Rajoy vive la crisis más aguda de su historia. Al mal manejo de la situación catalana, los cerca de 900 cargos que tiene imputados por corrupción o sus injerencias en el poder judicial, hay que sumar el descontento de feministas y jubilados entre otros grupos. ¿Y qué decir de las guerras internas que llevaron a la renuncia de la presidenta de la Comunidad de Madrid tras mentir con una supuesta maestría y de la que Fuego Amigo filtró un vídeo en el que se robaba dos cremas de un supermercado? Con este panorama, en mayo del 2019, el Partido Popular concurrirá a elecciones municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo. Las últimas encuestas indican que 25% de sus votantes optarían por Ciudadanos, partido en Franco Ascenso, que maneja un discurso centro-liberal. Un año puede parecer mucho tiempo, pero sin voluntad para corregir errores. Se ve difícil que el PP pueda frenar su ocaso.